Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Es que recientemente el usuario de TikTok aparece como Aaron Ken, expuso uno de los casos en el que aparece su pareja y escribió, como cuando te pagan para salir en un programa. ¡Ja, ja, te amo! Y es que en el material el usuario muestra un fragmento del caso. La amiga de mi novia está obsesionada conmigo, donde su pareja está sentada en el panel y posteriormente la muestra a ella sentada junto a él. Y es que en un segundo video el usuario comparte una llamada telefónica que recibió en el que una mujer le pide que baje el video anterior, en el que expone al programa de Azteca, pues le advierte que su pareja podría tener problemas. Como cuando te piden los de TV Azteca que bajes el video, si no va a haber problemas, escriben en material el usuario en el que se escucha a él comentar que la señal no le llega bien. De verdad te lo comento, por favor, porque si puedes meter en problemas a Jimena con ese video, señala a una mujer mientras él pregunta con cuál y la mujer le repite, es de favor que te pido que lo quites, porque a ella la puedes meter en un problema y no creo que quieras eso, ¿verdad? Él menciona es que ella no sabía que la grabé. Bueno, sí sabe que la grabé, pero no que lo subí. A lo que la mujer responde, ella sabía, ese es el problema aún peor, se lo complicarías a ella. Te lo estoy pidiendo de favor, y es que usuarios de TikTok les recomendaron bajar el video, pues aseguran que ella firmó un contrato de confidencialidad, que se estaría rompiendo por el material. Otros usuarios más mencionan que ya es públicamente sabido que este tipo de programas, como el de Rocío, son grabados. Sin embargo, existe un contrato que no debería romper a cambio de tener vistas. Y es que el usuario asegura que su pareja recibió dinero a cambio de participar en Acércate a Rocío Express Noticias, tu canal.